Lo digo porque ellos me comparten muchas veces, los que les toca abrir función siempre tienen esa cosita de ay que chiquillo, a lo mejor se pierde el primer minuto de presentación pero ya después está todo completo, así que vamos a ver lo que nos tienen preparado. Para Gades, gloria a los dioses salven. Somos las musas inspiradoras de las artes y llegamos al templo de Orfeo para venir a cantarte. Llegando el carnaval, todas las musas tenemos voz, todos nos buscan y reclaman nuestra inspiración. Unos se van al mar, otros se esperan mirando al sol y algunos no reclaman hasta por San Juan de Dios. Unidos sin temor, nos atrevemos a dar color y darle forma a un nuevo reto lleno de ilusión. Cantando junto a los soldados que defienden a su dios, con los bañales de este templo donde Orfeo se escondió. Unidos sin temor, nos atrevemos a dar color y darle forma a un nuevo reto lleno de la Seráanza de la Fulveria Tony. Unidos sin temor, todos nos atrevemos a dar color y vernos a la red. En las olas del mar, desde el mismo lugar, en donde hay más un dios, hasta el mismo rincón que el carnaval, es Momo su único dios. La música sana, la música sana, es un dios, y solo conmigo te nacerá, cantando con el ojo peor. La música sana, la música sana, es un dios, y solo conmigo te nacerá, cantando con el ojo peor. Con el ojo peor.